Estamos nada más y nada menos con el señor Nito Artaza. Nito, bienvenido a Villa Carlos Paz. Bueno, gracias Juan. Acá estamos disfrutando, no solo con la Jaula de las Locas, sino disfrutando de lo que es esto. Mirá esta belleza. Un paisaje fantástico. Fantástica realmente. Y de descanso. Aunque uno no descansa porque está haciendo su trabajo, pero aprovechamos los momentos con Cecilia que tenemos de pausa del teatro para disfrutar realmente la villa. Nito, ¿y qué propone la Jaula para todos aquellos que quieran, todos los cordobeses que quieran venir a disfrutarla? Y bueno, mirá, la Jaula propone Alegría. Es uno de los espectáculos más divertidos de Broadway. Y es una comedia que tiene un show dentro del mismo espectáculo, con un Raúl Lavier que está desopilante, una estrella. Me lo imagino. Con la dirección de Cecilia Milone y actuación también. Y bueno, con lo mío, con los personajes 16 y actores, lo que propone es ser lo que uno es. Nada más y nada menos. Decía Borges que por largo o corta que sea la vida de una persona, uno descubre o es feliz cuando descubre realmente quién es. Y lo que propone este espectáculo es descubrir que soy lo que soy. Es decir, yo soy así, aceptarme y que me acepten, digamos. Y es muy divertido, pero no solamente de la propuesta gay, digamos, como una pareja que hacemos. Sí, sí, en general, ¿no? Que toda persona se sienta como quiera sentirse, ¿no? Claro. Y bueno, y con la vida proponemos eso. El espectáculo es muy divertido de la gente. Yo pocas veces vi como productor que la gente salga emocionada, llorando, cantando, bailando. Cantando yo, soy lo que soy, con nosotros. La verdad que es una satisfacción. Nos da gusto y ganas de hacerlo todos los días. Y por último, Nito, trabajar en familia. Creo que es lo mejor. Tu familia, la familia de sangre, también la que tenés con Cecilia, pero también la familia que se formó en el equipo, ¿no? Sí, bueno, está Cecilia, mi esposa, que dirige y actúa, y además Juan Manuel, mi hijo, que hace de hijo mío. Así es, mirá. Juan Manuel, además, es actor, hace mucho tiempo he estado viviendo en Europa y le invité a que venga acá. Dejó su trabajo allá, vino para acá y ahora vuelve de nuevo para allá cuando terminemos la caula. Pero disfrutamos mucho familia, él, bueno, también surgió el amor ahí con una de las chicas bailarinas, con Juan, de Antirre Cabarren, se llama la chica, y así que están muy felices. Estamos casi en familia. En familia, disfrutando. Y menos mal que lo dejé al otro que me administraba porque está en la universidad, Leandro, hacía la administración y hacía las luces también. Qué bien, bueno, completito. Bueno, vayan a ver la jaula en el Teatro Candilejas. Candilejas y todos los días a las 22 y vamos a agregar ahora una 23.45. La invitación está hecha, Nito Artaza, con todos ustedes. Muchas gracias, Nito. Gracias, a vos, Juan.